Bueno, nuevamente aquí en el espacio de Tendencias Viajes en Ecomedios, en esta oportunidad, en este nuevo escenario que se nos presenta hoy, estamos compartiendo este espacio con Facundo Martino de Trayecto 1, uno de los directivos principales de Trayecto 1, que nos viene a contar un poco la importancia de tener hoy en turismo pasajeros que puedan ser atendidos de una manera personalizada, de una manera cuidada con operadores, ¿no? Y nosotros como agencia minorista Tendencias Viajes, es un placer que estés acá, Facundo, acompañándonos. ¿Cómo estás? Gracias, Rafa, por la invitación. Sabés que es un placer siempre hablar con vos, tanto de laburo como de la vida. Bueno, es recíproco, sin duda. Y hoy, la verdad, en este momento especial que estamos transitando, me gusta decir transitando porque vamos a pasarlo esto, ¿no? O sea, es algo transitorio. La verdad que empezar con Trayecto 1, uno de los principales operadores de Argentina, y la importancia que ha tenido en el vínculo de Trayecto 1 junto con las agencias minoristas, para repatriar, esta palabra fuerte, ¿no? De repatriar pasajeros a partir del comienzo del COVID-19. Contanos un poquito lo que ha hecho Trayecto como brazo fuerte para articular este regreso. Sí, totalmente. Uno como tour operador, digamos, cuando uno, la función nuestra es atender a los clientes, ¿no? Para nosotros el cliente es la agencia de viaje, pero acá estamos hablando de que había pasajeros, personas físicas que estaban afuera, que estaban con problemas, la realidad, porque cuando la gente se encontró con las fronteras cerradas, o que las fronteras iban cerrando, digamos, ¿no? Se te van acabando los elementos, la realidad es que ahí es donde aparecieron las agencias de viaje como los grandes salvavidas, ¿no? Porque empezó las agencias de viaje, fueron las que dieron la cara y empezaron a atender a todos sus clientes y a ayudarlos a pegar la vuelta a casa. Entonces ahí es donde también la agencia nos contacta a nosotros, nos pide ayuda, nosotros empezamos a abrir guardias 24 horas, digamos, porque empezamos a ver también que las agencias trabajaban a cualquier hora, porque los pasajeros, había pasajeros no solamente en Estados Unidos, sino que había en España, había en Brasil, había en Tailandia, digamos, en todos sus usuarios. Entonces, pasajeros que llaman a las agencias desesperadas, quieren volver, agencias de viaje que nos llaman a nosotros, de qué posibilidades tienen de volver, bueno, sacando tickets nuevos, tratando de hablar con las compañías para reprogramar, para ver de qué manera, haciendo escalas, en donde sea, podían volver a Buenos Aires antes de que se cierren las fronteras, y la verdad que el trabajo fue exitoso, Rafa, pero lo vivimos en conjunto, vos hiciste un trabajo enorme con tu pasajero y así nosotros lo llevamos a cabo con un montón de agencias, nosotros, por la manera en que uno trabaja, digamos, las agencias de viaje para nosotros son amigos, la mayoría de los clientes tenemos una relación, por lo cual también uno pasa a comprometerse de otra manera también, ¿no? Es una, creo que cada pasajero que volvía era una batalla ganada, ¿no? Es que la realidad de la agencia minorista, que es, como vos bien decías, el que tiene el contacto con el pasajero, las agencias minoristas quizás son más chicas, pueden tener tres, cuatro, cinco personas, puede haber, obviamente, de más personas que trabajen, pero lo que es importante que los pasajeros también sientan es que no es solamente esa gente la que está quizás concretando el viaje que estaba deseando, concretando esa expectativa de conocer un lugar nuevo, de un viaje de bodas, un viaje familiar, un viaje de amigos, sino que esa gente que lo está atendiendo, ese agente de viajes que lo asesora, después atrás tiene un backup como trayecto uno, que es un operador que es el que genera los vínculos, como dijiste vos, con los hoteles, con las compañías aéreas, y que eso también le da una red de contención al pasajero, que realmente va a tener un equipo de gente, porque en definitiva son alianzas estratégicas las que se forman, ¿no? Sí, sí, es un valor agregado totalmente, ¿no? Por donde lo mires, tener una persona física, digamos, alguien que te atienda, tener un Rafa que vos lo llamás a cualquier hora y te va a atender, y te va a asesorar y te va a ayudar en un caso que estás en destino, estás solo, que ves que tenés el vuelo cancelado, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno por ahí fue a la compañía aérea, hizo una compra rápida con una tarjeta de crédito, una página web, sea cual sea, la gestión por ahí fue rápida, y si todo va bien, el curso es común. Ahora, donde el curso se desvía un poquitito, ahí es donde los call centers ya no dan el servicio que tiene una persona, digamos, una persona como es una agencia de viajes. Entonces, yo creo que quedó más que marcado, y creo que es una enseñanza para todos, ¿no? También todos empezamos a ver muchas cosas ahora, se empieza a ver el trabajo de la agencia de viajes, y como decías vos, el equipo que hay atrás de un viaje. No es, saco un pasaje, y listo, y me voy, y veo. No, no, hay mucha gente que trabaja para que las cosas salgan bien, desde que te subiste al avión hasta que llegaste, y en un hotel, todo, es todo un conjunto. Esto es el durante, es como un libro, siempre decimos, ¿no? El viaje es un libro, que tiene un principio y un final, y todo el contenido de esa historia la cuenta el pasajero, obviamente, porque es el que va viviendo el viaje. Pero hay un montón de componentes que la realidad es que cuando un componente se rompe, ahí es donde se ve las fallas de una página web, porque no hay call center que pueda dar un servicio, y no hay una persona, no hay nadie que pueda dar un servicio que no sea una agencia de viaje capacitada, digamos, ¿no? Claro. Y que dé todo, digamos. Hubo mucha gente que no durmió para traer a los pasajeros. ¡Gracias! 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 Facu, y contame, ¿cuánto tiempo demoró la repatriación? Esa palabra fuerte que se utilizó en esos momentos. ¿Cuánto tiempo demoraron? ¿Arrancó el 18, 19 de marzo esto? Sí, desde que se decrató, desde que empezó la cuarentena, más o menos, que fue la fecha, puntualmente nosotros habíamos arrancado unos días antes ya a hacer reprogramaciones de toda la gente que había comprado, digamos, y que viajaba en esos días y que no iba a poder viajar porque la frontera iba a estar cerrada. Empezamos primero con eso, y después cuando se armó, cuando se, yo digo, se iba a cerrar la frontera directamente, que no puede entrar ningún argentino más, nos dieron unos días nada más, por lo cual ahí fue 7 días por 24 horas, tuvimos 10 días entero, 24 horas trabajando por guardias, digamos, hicimos turnos con los chicos para poder atender todos los llamados, atendimos a todas las agentes de gas y trajimos cerca de 2.000 pasajeros durante esos 10 días. La verdad que fue, es un número importantísimo, obviamente, no, sí, lamentablemente, obviamente, como hablábamos recién, quedó gente afuera, pero bueno, por ahí hay gente que no se la pudo atender por medio de la página web, porque por ahí hay gente que había comprado a través de plataformas online y no tenía un aceleramiento. No de trayecto 1, digamos, ¿no? O sea, la que por suerte pudieron traer a todos, aunque a veces tampoco depende 100% de 1. Por suerte las agencias de viaje hicieron un trabajo increíble, y nosotros, bueno, acompañando, a veces uno dice, nosotros lo que buscamos siempre es que la agencia de viaje sea la que se busca, ¿no? Entonces cuando las agencias se llevan los premios de los pasajeros contentos, agradecidos y todo, a nosotros el puntaje 10 es cuando la agencia está contenta, digamos, ¿no? Y tiene a los pasajeros contentos. Esa es un poco la función nuestra, es ser el motor atrás y darle soporte a la agencia para poder, en este caso, para traer a todos los pasajeros. ¿Y qué sienten ahora con este contacto que trayecto como operador mayorista tiene con las agencias minoristas? ¿Cómo ven el pulso en cuanto al turista argentino y sus ganas de seguir viajando? ¿A partir de cuándo empiezan a especularse ya? ¿A partir de cuándo se va a poder volver a viajar? ¿O todavía es muy temprano para eso? Mirá, creo que ya con todos estos días que venimos de cuarentena, ¿no? Donde la gente empieza a estar en su casa. Creo que la gente empieza a valorar muchas cosas que antes tenía y que ahora no las tiene, ¿no? Uno cuando está en su casa empezás a valorar desde un asado con los amigos, desde una salida, desde una reunión, hasta mismo ir a la oficina a trabajar, digamos, cualquier cosa y más viajar, ¿no? Mucha gente nos pasa que nos cuentan las agencias, nosotros por ahí, las agencias son las que más hablan con nosotros y nos van contando los contactos con los pasajeros y cuánta gente te ha pasado, Rafa, gente que te dice, termina esto y me voy. Me voy a un lado, sea cerca, corto, a ver, me da plata, no me da la plata para irme a Europa, pero me voy a Brasil, me voy, pero me voy. Bueno, creo que esa sensación se vive, digamos, obviamente que yo creo que las cosas van a cambiar, digamos, el pasajero va a tener que cambiar sus hábitos de viaje, pero, a ver, ahora salió un decreto nuevo que dice que a partir del 1 de septiembre se va a poder empezar a vender, en realidad se pueden ya vender viajes. Pone un horizonte. Te pone una fecha y tenés como una, tenés una fecha tentativa, uno puede decir, bueno, está bien, aunque falte para septiembre, uno puede decir, bueno, puedo viajar en octubre, puedo viajar en noviembre, con los recaudos necesarios, ¿no? Hasta donde pueda, hasta donde pueda yo viajar, por el dinero que tengo, por mi trabajo, por los tiempos, mucha gente tiene vacaciones, otras no, ya la gastaron, lo que sea, pero yo creo que esta decisión de, bueno, por lo menos tener una fecha, está bueno porque te da margen para empezar a trabajar, las compañías aéreas van a empezar a sacar promociones, ya la están sacando incluso para viajar en octubre, en noviembre, en diciembre, entonces a precios económicos también nos va a dar facilidades, con cuotas, de que la gente empiece a decidirse por empezar a viajar de nuevo. Claro, claro, sí, sí, la verdad que el turista argentino le gusta, en la manera de lo posible, hacer más de un viaje por año, obviamente dentro de Argentina, en los países de la región, y también, bueno, con ya un poco más alejados a Estados Unidos, Europa, o el extremo oriente, y ahí quería ir, ¿no? O sea, uniendo un poco esto que decíamos de la gana del pasajero argentino, y lo que vos decías, que va a ser un poco distinto, ¿no? Que va a cambiar la forma de que el turista se mueva. El trayecto tiene una gran cantidad de salidas grupales, la verdad que los pasajeros de tendencia de viajes que han elegido esa forma de viajar, acompañados, realmente es un apoyo, ¿sí? Es un apoyo cuando no estaba el COVID, y seguramente va a ser también un apoyo, a partir de ahora, tener el soporte, la red de contención, de una persona de trayecto uno que acompaña a los grupos. Contanos un poco los destinos principales, y cómo es esa política que nos hace de organizar estos circuitos con gente que va desde Buenos Aires, Facu. Bueno, en realidad que es un producto que nosotros manejamos ya hace muchos años, empezamos cerca del 2009, 2010, con los primeros grupos, y la iniciativa fue, en realidad, poner siempre una persona que salga de Buenos Aires con el grupo, y que acompañe a todos, pero ya desde seis. Entonces, la gente, hay mucha gente por ahí que no necesariamente tiene que ser gente de una edad determinada, digamos. Sí hay gente que por ahí no se anima, o porque es su primer viaje, o porque no se anima a viajar sola, o porque por ahí está solo, en realidad hay mucha gente que está sola, y que quiere viajar, que le gusta viajar, como decís vos, viaja una, dos veces por año, tres veces por año. Entonces, la necesidad de viajar y de conocer lugares nuevos, no solo, a veces pasa que uno no tiene compañero para hacer ese viaje, entonces, la realidad también es que nosotros ahí es donde juntamos pasajeros de diferentes agencias de viaje para un destino determinado, y armamos el grupo, va con un acompañante nuestro, que el acompañante termina de ser como la persona que te resuelve todo, ¿no? Porque es la persona que está en destino con vos, te acompaña del día uno hasta el último día. Es importante, no es un guía, no es un guía turístico, no es una persona que te va a explicar el destino, si es una persona que conoce el destino, lo conoce mucho, porque nosotros tenemos un staff de acompañantes que conocen mucho, porque han viajado, la persona que más ha acompañado tiene 40 grupos, o sea, ha acompañado 40 grupos por Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, o sea, digamos que hablar con él es un libro abierto, es una persona que sabe mucho, y la realidad es que tranquilamente si quisieran pudieran guiar, lo que pasa es que sí, es importante que la gente a eso pregunta, hay un guía, hay un guía coordinador aparte, en el colectivo, cuando el pasajero llega, llega el grupo, tiene, hay veces que hasta tiene tres personas asistiendo el otro, una que es el coordinador nuestro, otra es el guía coordinador del proveedor, que nosotros contratamos para el circuito, y otra es el guía local a veces también, porque a veces hay ciudades puntuales, por ejemplo, una visita en Londres, se sube una guía local de Londres, siempre en español, siempre hacen la guía en español, una guía local, claro, sí, siempre todo en español, proveedores en español, todo en español, porque nosotros llevamos principalmente gente argentina, obviamente que también suele pasar que hay gente de Latinoamérica, pero nada, puntualmente siempre los grupos, el 80% son argentinos, y hay veces que hasta cuando juntamos mucha gente, directamente son todos argentinos, ¿no? Así que la realidad es que esa es un poco la forma de trabajarlo. Y después en cuanto a destinos, como te preguntabas, hay varios, digamos, nosotros hemos llegado a sacar hasta 50 salidas en un año, variadas, ¿no? Principalmente Europa, es como el, es tan grande Europa y tan amplio, que te permite dividir salidas, de diferentes destinos, ¿no? Llama mucho al argentino, el argentino quiere la Europa, es una visita que, que reiteradas, vas a Europa, y repetís países. Totalmente, totalmente, tenemos una salida puntual, que es como la que sacamos del primer año, que empezamos hasta hoy, que se llama ilusión europea, que es una salida, es como el famoso caballito de batalla, ¿no? Esa salida que, se saca siempre, porque es como un pantallazo grande de Europa, son 22 días, que es un pantallazo enorme de Europa, que a la gente le gusta mucho, porque el que no conoce, a ver, vos me vas a decir, pero te quedaste dos días en Barcelona, bueno, no importa, a ver, es un pantallazo, en 20 días, o medio día, es muy difícil ver todo, muy exacto, entonces, lo que se hace es ver, un pantallazo de todo, para después, que el pasajero cuando quiera volver, dice, bueno, a ver, me gustó mucho Italia, bueno, me focalizo más en Italia, me focalizo en Inglaterra, me focalizo en España, o con vino España-Italia, no, en este caso, esta elección europea, recorre Inglaterra, España, Francia, Italia, entonces, y toca algunas cositas de Alemania, puntualmente, pero es muy, es muy completa, entonces, imagínate, 22 días, compactar todo eso, nosotros lo que buscamos, es que sea un itinerario completo, pero que a su vez, no sea matador, ¿no? Porque si no, también la gente vuelve, y no se acuerda, que vio, que, no, hay que conjugar las dos cosas, digamos, y aparte, el hecho de ir con un coordinador, desde acá, desde Buenos Aires, desde CEISA, también hace que optimiz, más allá de que, allá tengas guías locales, también ya la coordinación, desde Buenos Aires, optimizas realmente el tiempo, o sea, estás, en todos los detalles, para que la agenda, se vaya cumpliendo, y que vayas articulando a todo el grupo, ¿no? porque obviamente es gente nueva, que se va con, que se conoce ahí, y que va conviviendo, en estos 22 días, como decías, la verdad que, ayuda muchísimo, y eso es, algo que valora mucho los pasajeros, tener, la persona que te, que desde que te subís a la, al avión, para elegir el asiento, el pasaporte, en el momento que hay que presentarlo, y después los tiempos libres, que hacer también, en, en destino, la verdad que, es algo que está, comprobado, que, que resulta, exitoso. Que, creo que, en estos últimos años, hemos ido, también avanzando, y hemos, hemos ido incorporando cosas nuevas, y por ejemplo, detalles, ¿no? Cositas que uno, que uno hace, que el pasajero le gusta, hasta le, le llevamos a veces, hasta las tarjetas migratorias, de los países que van a necesitar, entonces el pasajero, digamos, la puede ya, la podemos hasta completar, nosotros, por alto el pasajero, y el tipo ya no tiene que hacer nada, básicamente, digamos, lo único que tiene que hacer, es disfrutar, y, a veces pasa esto, de este, este famoso rol, del acompañante, que no es, que no es un guía, pero que es un acompañante, es un coordinador, digamos, que coordina los tiempos, ¿por qué? Porque también, es la persona, que es de trayecto uno, que se encarga, que los servicios se brinden, al cual se vendieron, nosotros le explicamos, a la agencia de viaje, cómo hay que vender, la agencia de viaje, se lo explica al pasajero, pero tenemos que, cumplir un destino, entonces, para nosotros es importante, que el servicio sea perfecto, y que la gente vuelva, y cuando completa la encuesta, sea satisfactoria, digamos, y lo único que, que, que agregue en la encuesta, sea felicitaciones, y agradecimientos, que eso es lo que más nos llena, digamos, y alarga para lo que uno trabaja, entonces, el acompañante, cumple este rol, de, de buscar, que sea una satisfacción plena, del pasajero, hasta incluso, a veces, en los famosos tiempos libres, del vicinario, cuando tienen tardes libres, los acompañantes nuestros, lejos de tomarse el tiempo libre, tratan de, de, buscar al grupo, y que se, los llevan a ver lugares, que por ahí, el tour no pasa, pero por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque, como te decía, en pocos días, en alguna ciudad, no tenés el tiempo, de ver un lugar puntual, entonces, el acompañante nuestro, hasta se lleva el grupo, caminando, en sub, cosas que no lo, optimizás realmente, optimizás el tiempo, y, si no lo sabés, por ahí, ese tiempo, le iban a gastar en compras, o en, o iban a estar sueltos, en algún lugar del centro, de alguna ciudad, pero, sin un rumbo, y acá el acompañante, se hace cargo, se pone un poco, en la cinta de capitán, digamos, y es el que, el que lleva adelante, adelante todo, la verdad que, es un rol fundamental, que nosotros, intentamos que siempre, la salida, salga garantizada, con este acompañante, garantizado, digamos. Ah, y además de Europa, ¿qué otros destinos, han, han, contanos, vos te vas a acordar, mejor que yo. Sí, bueno, hemos sacado Tailandia, hemos sacado Vietnam, sí, Tailandia salió, el año pasado, este año salió Vietnam, en febrero, casualmente, salió, una salida de Vietnam, antes de, que pase todo lo del COVID, en realidad, ya estaba fuerte el tema, de hecho, tuvimos algunas bajas, que obviamente, tuvimos que, que darles, que aceptar la cancelación, de algunos pasajeros, porque era muy cerca, de la fecha, fue en febrero, y salió bien, la salida igual, fueron y volvieron, y no hubo problema, incluso, todavía no estaba lo de la cuarentena, pero la salida, fue perfecto, hemos sacado Polinesia, dos años seguidos también, una salida extraña, digamos, ir a Polinesia en grupo, uno no se lo imagina, y la verdad que, que salió perfecto, bueno, salidas de Estados Unidos, hemos hecho salidas a México, culturales, hemos hecho, salidas a, y bueno, India salía, ha salido siempre enero, una fecha clásica, Egipto con Dubai, Dubai es un destino, que se ha mezclado mucho, siempre, hemos hecho, Egipto con Dubai, Turquía con Dubai, India con Dubai, es un destino que, que sirve mucho para mezclar y contrastar, por ejemplo, un India, con un final en Dubai, tres días, es totalmente algo distinto, ves cosas totalmente distintas, y lo que buscamos también es, mechar destinos, Grecia con Turquía, vecinos que sean distintos, pero que se complementen bien entre los dos, ¿no? Así que eso es un poco también la... Eso que dijiste, que no lo... Dijiste algo, que no, 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 lo pasé por alto, el tema de que se garantizan las habitaciones doble a compartir, eso está bueno también, porque si hay una persona sola, en lugar de pagar el 100% de la habitación, el trayecto te da la oportunidad de que puedas compartir con otra persona, y así repartir costos, eso está bueno también, eso es muy, muy bueno. Oye, justo hoy hablábamos de que hay mucha gente que quiere viajar y no tiene acompañante, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, y quiere hacer el viaje en realidad, entonces nosotros lo que buscamos es que esa persona pueda viajar y no tenga la necesidad de pagar, sí o sí, una habitación single, todos sabemos obviamente que una habitación, una persona pagando una habitación single, es mucho más costoso que si comparte una habitación con alguien, digamos, pagando en una, pagando en doble, ¿no? Entonces la realidad es que lo que nosotros hacemos es, como tenemos un volumen de gente que participa en el grupo, y hay gente que tiene estas características, cuando una agencia nos dice, tengo un pasajero de sexo masculino, sexo femenino, que está solo, nosotros le ponemos en una lista, le cobramos como si fuera a compartir, y le garantizamos que le vamos a conseguir un acompañante, obviamente del mismo sexo, para que pueda compartir la habitación durante todo el recorrido. En caso de que no encontremos un acompañante, el beneficio que le damos a la agencia de viaje para que le dé al pasajero, es que la persona vaya en una habitación solo, pero pagando doble, digamos, nosotros nos hacemos cargo de que la persona siempre pague en tarifa de doble, aunque vaya solo. Nosotros le buscamos un acompañante, si no se lo conseguimos, no se da problema, digamos, que va y irá solo pagando doble. Exactamente, está garantizado que paga tarifa de doble, y puede ir, digamos, le buscamos un acompañante, si no le conseguimos, irá solo, y bueno, y nosotros nos hacemos cargo de esta parte. Bueno, la verdad que, me parece que pasamos por varios temas, terminamos con esto que es algo positivo, que es lo de lo que vivimos, de lo que nos gusta brindar servicio, nos gusta realmente acompañar a los pasajeros, como dijiste vos, es un libro que se empieza, tiene un desarrollo, después tiene un desenlace y un final, y el agente de viajes, junto con los operadores mayoristas, somos todos agentes de viajes, pero bueno, el agente de viajes por ahí, es el que tiene la relación, más directa con el pasajero, y el agente de viajes mayorista, es el que coordina, y es de vital importancia, para que ese libro quede con una linda, con un lindo final, siempre van a surgir cosas, hay imponderables, lo importante es que el factor humano, va a estar ahí para apoyar, para tratar de encontrar una solución, para estar al pendiente, del pasajero y de las necesidades, y pronto volveremos a generar, concretar sueños, más que generarlos, concretar esos sueños, de los pasajeros. A la larga siempre son sueños, son sueños, y que uno, por H o por B, termina siempre cumpliéndolos, así que, creo que lo marino es su trabajo, poder cumplir los sueños de la gente, de hacerle vivir un lugar, que lo va a vivir más adelante, hacerlo vivir en el momento, cuando se hace la venta de un viaje, así que, nada, hay que brindar por eso, y, no dudo que esto lo vamos a pasar, como hemos pasado, un montón de obstáculos, y, y lo importante, siempre que, que se generen los vínculos, entre, el pasajero con la agencia de viajes, la agencia de viajes, con el tour operador, y todos juntos, de esto salimos, no, no tengo dudas, así que también, igual, si empiezo a jugar que vos, ojalá que, que pronto estemos, estemos de vuelta, eh, vendiendo, y trabajando de lo que más nos gusta, ¿no? Así que, es lo que más, es lo que más te espero. Dale, gracias, cuidémonos, y, y pronto volvemos a estar ahí, recorriendo el mundo. Un abrazo. Así es, gracias, gracias, gracias Rafa, gracias Rafa, por siempre el apoyo que nos, nos da siempre. Dale, nos queremos mucho. Chau. Chau.